Tengo el honor de ofrecer la palabra al excelentísimo señor Ollanto Humala Tazo, presidente de la República del Perú. Muchas gracias. Señor presidente Raúl Castro Ruz, señores jefes de Estado y de Gobierno de CELAC, señores cancilleres, señoras y señores, señores, saludo que América Latina y el Caribe nos hayamos autoproclamado de manera soberana como un territorio de paz. Así también quiero saludar a nuestros anfitriones por la magnífica organización de este evento. Y dentro del contexto de la paz, quiero mencionar que, como se sabe, el pasado lunes 27 de enero la Corte Internacional de Justicia de la Haya ha emitido un fallo en torno al diferendo entre mi país y Chile respecto a límites marítimos, zanjando de manera definitiva esta controversia. Qué mejor ocasión que esta, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de países hermanos de América Latina y el Caribe para anunciar al mundo que con este fallo el Perú, próximo a su bicentenario de la independencia, ha cerrado para siempre el capítulo de la delimitación de sus fronteras. Es por esta razón que, independientemente del resultado del proceso jurídico que acaba de finalizar, hemos saludado la victoria de la paz. Consideramos que el Perú y Chile están dando un ejemplo a la comunidad internacional al haber sabido enfrentar y superar sus diferencias de la manera más constructiva posible, defendiendo cada uno de sus posiciones con responsabilidad, seriedad y madurez ante el máximo Tribunal de Justicia Internacional, subrayando de esta manera nuestra vocación por la paz y nuestro compromiso a una convivencia civilizada en una comunidad latinoamericana y caribeña. El Perú tiene una voluntad integracionista y de cooperación activa en la lucha contra los problemas estructurales que afectan a nuestra gran comunidad, como por ejemplo la desigualdad. En tal sentido, se impone una nueva tarea, la de la inclusión social, la cual se constituye hoy día en la columna vertebral de la acción de mi gobierno. En el Perú, venimos ejecutando la estrategia Incluir para Crecer, que lidera el ministerio, también creado en este gobierno, del desarrollo y la inclusión social, como un esfuerzo multisectorial que articula las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno para que actúen de manera coordinada y en un solo sentido hacia el fortalecimiento de las capacidades de la población en condiciones de vulnerabilidad, atendiendo en primer lugar la nutrición y el cuidado infantil, la educación y la salud, promoviendo al mismo tiempo la inserción civil, laboral y financiera. A diferencia del pasado, cuando los programas sociales privilegiaban el asistencialismo y actuaban de manera dispersa y desarticulada, hoy tenemos una política social que tiene por objeto integrar a las poblaciones que hoy no pueden aportar a la economía mediante programas sociales de segunda generación, es decir, con un carácter productivo, corrigiendo de esta manera las imperfecciones de la política económica que inexorablemente producen y profundizan las brechas sociales de la desigualdad. Y llegando donde nunca antes ha llegado el Estado, como es el caso de las poblaciones en la extrema pobreza en el ámbito rural. Por esto, nosotros nos hemos trazado la tarea de construir un Estado que sirva a todos y no solamente a una minoría. Un Estado que esté presente en todo el territorio nacional y no solamente en las zonas urbanas. Nuestra política social está enfocada en la persona humana y en la familia dentro del ciclo biológico, el ciclo vital. Con un acompañamiento a lo largo de cada etapa de este ciclo, desde la primera infancia hasta su vejez. Como ejemplo, puedo citar programas como Beca 18 y Beca Presidente de la República, programa que creamos hace dos años y medio, empezando de cero, y hoy día ya tenemos más de 15 mil beneficiarios que están estudiando en universidades en el exterior y también en universidades dentro de mi país. Así también, puedo citar como ejemplo el Programa Universal de Alimentación para los Niños de la Primera Infancia llamado Jaliwarma, que hoy día brinda este servicio a 2.3 millones de niños y niñas que diariamente pueden asumir dos raciones al día, su desayuno y su almuerzo, con la finalidad de mejorar su capacidad y su concentración en las escuelas. Del mismo modo, estamos promoviendo el cultivo y el consumo de la quínua, grano andino que puede convertirse en el más eficaz instrumento para la lucha contra la pobreza y el hambre. Es así que, a la vez de expandir a nivel global el conocimiento de sus extraordinarias propiedades, revaloramos a nuestras familias productoras de quínua, aquellas que conservaron estos conocimientos ancestrales por más de 5.000 años. En este marco, el Gobierno del Perú viene implementando diversas iniciativas y programas para que estas familias amplíen sus cultivos, mejoren su tecnología, aumenten sus ingresos y mejoren, con todo esto, su calidad de vida. Este esfuerzo ha permitido que la quínua sea parte importante de dos programas sociales, de desayunos escolares y cuidado infantil que se vienen impulsando en el Perú, Jalihuarma y Cunamas. Por esta razón, es que el año 2013 Naciones Unidas le puso el nombre del año de la promoción de la quínua y granos andinos. El Perú ha planteado que la nueva agenda de desarrollo sostenible para el escenario posterior al 2015 se oriente en esta dirección porque no pretendemos hablar de desarrollo si es que este no es para todos. Seguiremos, por lo tanto, alentando y participando de manera proactiva en las negociaciones para el establecimiento de una nueva agenda global de desarrollo sostenible e inclusivo para el escenario post-2015. En este sentido, hemos asumido la responsabilidad de acoger a la vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 20, lo que implica desde ya un esfuerzo preparatorio muy intenso tanto en materia organizativa como en lo que se refiere a la gestión, negociación, organización, seguimiento de los acuerdos que se vienen configurando en distintos niveles para poder establecer en un futuro cercano que esperamos sea en el 2015 por añadidura un nuevo régimen internacional para el cambio climático. Es preciso actuar para que se asuman compromisos globales concretos respecto a la necesidad de mitigar las emisiones contaminantes, pero sobre todo, especialmente en el caso de nuestra región, realizar urgentes labores de adaptación lo que requiere a su vez concretar los ofrecimientos dados para canalizar recursos, conocimiento y tecnología de parte del mundo industrializado hacia los países vulnerables. Contamos en este esfuerzo por alcanzar acuerdos equitativos y universales sobre estas materias con el apoyo decidido y comprometido de toda la región. La solución pasa por analizar el problema no desde una óptica limitada desde una óptica sectorial sino desde una óptica global. El Perú es consciente de los nefastos efectos del cambio climático y es solidario con los pueblos que sufren esta situación por lo que se esforzará en trabajar con ellos en el marco de la COP 20. Por otro lado, este gobierno ha definido como objetivo nacional la consolidación del proceso de industrialización del país, instrumento necesario para salir del subdesarrollo. Obviamente, este proceso se llevará a cabo en base a un compromiso ambiental que al mismo tiempo optimice procesos eficientes de industrialización y establezcan una nueva relación entre el progreso económico, la población y el medio ambiente. Es así que hemos declarado el año 2014 como el año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Señoras y señores, América Latina ha vivido una época bollante que contrasta con la situación económica de los países desarrollados del hemisferio norte que aún no salen del proceso de crisis. Sin embargo, la gran diferencia entre ellos y nosotros es nuestro déficit industrial y una deficiente administración de nuestra geografía. Como ejemplo, puedo señalar que de acuerdo a cifras de la CEPAL en el mundo entero incluido América Latina y el Caribe en alimentos se desperdicia alrededor de un tercio de la producción mundial, cantidad que según cálculos realizados por la FAO en el año 2012 serían suficientes para nutrir a 500 millones de personas sin por ello ejercer una presión adicional sobre los recursos planetarios. Esto, esta situación grave nos obliga a mirar con más atención nuestras políticas sociales y nuestras políticas económicas. En este contexto debemos reflexionar en torno a la posibilidad de crear polos de producción industrial de bienes intermedios de suerte que nuestras economías se inserten en un proceso de producción global responsable y sostenible y también respecto a la posibilidad de desarrollar energías renovables alternativas. En esta trascendente ocasión el Perú reafirma su vocación por la paz y la integración herramientas fundamentales e indispensables para alcanzar el futuro de prosperidad y desarrollo al que todos aspiramos. El Perú seguirá avanzando en el camino trazado para el fortalecimiento de la institucionalidad y su democracia el crecimiento económico y la inclusión social apostando a la vez de manera activa por la integración regional. Estamos convencidos de que la mejor manera de enfrentar en la región los desafíos presentes y futuros es uniendo fuerzas para consolidar un espacio de paz y de progreso en el que nuestras diferencias sean superadas de manera civilizada y constructiva. En dicho marco la lucha contra la pobreza y el hambre deben asumirse como uno de los compromisos que sirvan de faro y de guía a nuestros esfuerzos integradores y unidos de esta forma podamos alcanzar en la región metas de desarrollo con inclusión social que nos venimos proponiendo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos